Mucho antagonismo, nos cuesta a veces que nos salga fácil la gimnasia del diálogo. ¿El consenso como valor en la sociedad es posible? El consenso es bueno desde el punto de vista ético, es esencial para una sociedad, pero además es esencial en este mismo momento, hoy en este día. Poner una mirada en términos estratégicos en el largo plazo que nos permita salir de un cortoplacismo permanente que ha sido siempre una traba para poder construir esos consensos. Consenso no significa todo decirte que sí. Consenso no significa todo decir, uy qué lindo lo que estás haciendo, dale para adelante. Tenemos que estar abiertos a estas diferencias y a discusiones muy profundas y muy fuertes. La dialéctica amigo-enemigo fue la validación social permanente en la Argentina, en nuestros dos siglos de existencia. Decir todo que sí es bastante fácil. Decir todo que no es mucho más fácil aún. Lo que es más difícil es discernir y poder acordar. Creo que el desafío es cómo hacer planteos de empresa-sindicato de largo plazo en el contexto en el que estamos. Cómo capacitarlos, cómo cambiar los roles, cómo organizarnos como empresa. Si ahí nos empezamos a poner de acuerdo, va a ser mucho más fácil que después nos podamos empezar a poner de acuerdo en los temas que nos cuestan más. Para llegar al consenso, el pavimento es la confianza. Y la confianza se genera a través de cumplir la palabra de lo que hemos definido. Nosotros somos un gobierno que hace del diálogo un culto porque realmente creemos en esto. Todavía para muchas cosas en la Argentina no hay consenso social para implementarlo. Yo creo que esa interacción entre lo público y lo privado es fundamental. Creo que en la Argentina sigue faltando. La política en general se fracasa cuando se pierde conciencia del otro. Y lo mismo pasa en los negocios. Así que ya ahí tienen un activo para aprovechar.